A mí no, se me va a olvidar de que era candidato en el 2000 a jefe de gobierno y como en el 88, en otros tiempos, estudiantes, maestros se volcaron en apoyo al ingeniero Cárdenas y se hizo una manifestación enorme en la universidad. Entonces, quienes apoyaban al ingeniero, universitarios, un maestro destacadísimo, un hombre de izquierda, un buen escritor, consecuente, Adolfo Gili y otros, que por cierto ya de ese grupo se fueron quedando, hasta trotskistas se volvieron neoliberales, los fueron cooptando. De ahí surge Claudia, en una protesta porque querían cobrar las cuotas en la UNAM. El desconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador referente a la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida y respetada UNAM, es muy preocupante. Ya sea este real o fingido, ya sea este real o ficticio. Habrá que recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que la UNAM no privilegia corrientes políticas. Las universidades no privilegian dogmas. Dentro de la universalidad de una casa digna, como lo es la UNAM, una casa de estudios, se privilegia el conocimiento, el aprendizaje, la ciencia, el razonamiento. Por lo tanto, no podrá estar ligada, de facto, a una corriente ideológica como el presidente de la República pretende. Por lo tanto, habrá que recordarle que, si bien es correcto decir que todo joven en naturaleza es revolucionario, eso no quiere decir que ese revolucionario tenga que compartir la ideología del presidente en turno. Valdría recordarle al presidente Obrador que en el año 2000 se llevó a cabo una verdadera revolución en México. Una revolución en el sentido de un cambio, un cambio absoluto donde la mayoría de los mexicanos decidimos cambiar, de partido político, votar por el licenciado Vicente Fox Quesada, candidato del Partido Acción Nacional. Esto no quiere decir que a él se le haya hecho una campaña en contra. La UNAM nunca ha estado ni estará sometida a ninguna corriente ideológica. Es absolutamente libre, democrática y autónoma, como su mismo nombre lo dice. Si en el 2000 el presidente López Obrador sufrió una manifestación en su contra, no fue por porros, fue por estudiantes libres y pensadores. Al ingeniero Cárdenas siempre se le ha respetado en este país una persona coherente, culta, inteligente y respetuosa. Que se haya hecho una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador no fue una campaña en contra del progreso, el desarrollo y el cambio en nuestro país. Fue simplemente demostrar clara y abiertamente la inconformidad de la mayoría de los estudiantes con sus postulados y sus propuestas. Mientras él no entienda que un líder verdadero, un líder social, como debiera ser un presidente, no debe imponer su ideología. Debe velar por los mejores intereses de su pueblo, por la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de creencias políticas, defender la autonomía universitaria y no dedicarse durante cinco o seis días consecutivos a emitir amenazas por abajo de la mesa. López Obrador debe entender que su postura es absolutamente equivocada. No, Andrés Manuel, la mayoría de la gente no estamos de acuerdo con tu ideología. La mayoría de la gente queremos el bien para México. No estar de acuerdo contigo no quiere decir que la UNAM esté sometida. Es simple y sencillamente eso. No estamos de acuerdo con ideologías retrógradas que van en contra de la libertad y el desarrollo del país. Soy ingeniero Cárdenas de candidato a la presidencia y yo de candidato a jefe de gobierno y pues se resolvió. Yo no estaba de acuerdo en que había que ir a un acto a la UNAM en víspera de la elección. Y yo tenía información que estaba manejada la UNAM por porros que estaban en contra nuestra. Y pues imagínense, en las encuestas yo iba arriba para jefe de gobierno, no con tanta ventaja, pero iba yo arriba. Y arriesgarme a un acto de provocación, a sabiendas de que estaban en contra de nosotros, pero por solidaridad con el ingeniero decido ir. Hasta lo pensé, que a lo mejor no iba. Y ahí voy, se lleva a cabo el acto. Yo creo que hablé tres minutos, porque yo lo que quería era que se terminara el acto, porque sabía que iban a aprovechar el momento para la provocación y que lo que les importaba era la violencia, hacia mi persona, porque estaba de por medio de la elección en la Ciudad de México. Entonces, termina el acto, me bajo, la tarima, pues todas estas cosas que uno aprende y empiezo a caminar rápido hacia el sur. Apenas terminaba el acto y empiezan a tirar bombas, molotov, y van sobre donde estaba estacionado el carro a buscarme, a agredir. Entonces, afortunadamente me dio tiempo de subirme al carro y me salí un gran conflicto, una gran provocación montada. Estoy hablando del 2000, hace 21 años. Entonces, claro que los que están estudiando… Tu nieto, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Rubén, ¿cuántos años tiene Rubén? Va a iniciación. Va a iniciación. Sí. Y así tenían tres años los que están por terminar la licenciatura, que es lo que estoy contando. Entonces, no es un cuestionamiento a los jóvenes, que vivan los estudiantes. Los estudiantes son la levadura de todos los movimientos. Siempre son vanguardia de los movimientos en la historia de nuestro país, los jóvenes. Decía el presidente Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción más biológica. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo someten a una institución pública que debe ser libertaria y siempre vinculada al pueblo para convertirla en un apéndice, en un ariete de un grupo oligárquico dominante, con sus políticos y sus voceros y sus intelectuales. Eso es lo que está de por medio. Pero ya he hablado bastante sobre esto y ojalá y se regresen a clases presenciales en la UNAM y adelante, a seguir con la vida académica. No les va a faltar presupuesto, siempre les hemos entregado lo que les corresponde y no vamos a fiscalizar absolutamente nada y vamos a ser respetuosos de la autonomía universitaria. ¡Suscríbete al canal!